A ver jefe, ya va a empezar a anillar desde cero este motor Muy bien, aquí tenemos las camisas nuevas Sí, aquí tenemos nuevas camisas Son cuatro en total, y anillos A ver jefe, explíqueles, como vienen en orden los anillos en su kit Viene tercera ranura, trae su número 3 El número 2, segunda ranura Segunda ranura y primera ranura, el 1 Muy bien Sí, ahora sí Se pone lo que es el, el, el de, este de aceite Mira aquí, aquí, el retenador de aceite Es este que estoy señalando Que está así como un de un ladito, ese Y se meten sus dos delgados Es que te dije que me grabara desde antes Porque yo no lo puedo parar, porque yo estoy trabajando Haciendo mi trabajo normal Sí, por eso te dije, ponme, este Ponte el listo en lo que yo estoy haciendo Porque, este, yo estoy armando Estoy trabajando ya normal Sí, este se llama segunda ranura Sí, ¿Cómo voy a saber que es segunda ranura? Porque aquí trae su patete en el segundo ranura Y ahí lo voy a montar ¿Cómo se que? ¿Para dónde va? ¿Qué traen de referencia? El traen una metida, también aquí donde tengo la uña Ya se va para abajo ¿Sí se ve? La escalerita, ahí Ya se va para abajo Muy bien Sí, si no aquí, aquí trae un, un top o algo Aquí, aquí, mira, ahí donde tengo la uña Dice un top ¿Sí lo ven? Agarra tu tiempo, hijo Acabo, van a ser diez minutos Que quiero que vean todo, todo el Ahí se ve A ver, préstamelo Ahí Es que no me enfoca A ver Que diga top Aquí lo estoy señalando Aquí lo estoy señalando con la uña Sí, ya Sí Ok, ya porque lo voy a poner Para que se pongan listas Este va a ser la primera Este, el primer pistón Donde Lo estoy anillando en vivo Y a todo color ¿Sí? ¿Por qué? Pues es un trabajo que tengo que entregar Pero también quiero que Sepan cómo se arma Miren Ahí estoy metiendo El El del El del dos Que viene siendo La segunda ranura Segunda ranura Ahí voy por el primero Ponganse listos Ahí estoy abriendo No lo muevo tanto Para que lo vean devolado Porque yo estoy jalando Mira Ahí, ahí trae Esa marquita ¿Sí la ven? Ahí, ahí se ve Sí Ese Ese va para Para arriba O si no Acá venganse al top Sí Ok Ahí ya lo voy a instalar ¿Eh? Lo voy a instalar Miren Aquí está No lo cortes Para que vayan viendo Los suscriptores Este ¿Cómo se arma un 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 pistón nuevo Este Sin problemas Mira Así viene el conjunto Completo ¿Verdad? Así es Miren Aquí está la ranura Para el lado del agujero Para que no se equivoquen El del medio Va para el lado del agujero ¿Sí se fijan? Sí Este Y Este Miren Tienen que ir encontradas Encontradas Ahí está Ahora sí Ya voy a meterlo A lo que es Camisa ¿Eh? Te le echo Un poquito Aceite Miren Aceite Es aceite nuevo ¿Eh? Ok Ahí lo voy a estar Metiendo Este Ya a lo que es Su camisa ¿Con esta herramienta especial? Se llama Anillador No pongan muchas cosas Porque la gente piensa Que es Es cosa especial No es cosa Que cualquier persona Cualquier lo puede Adquirir Adquirir Exactamente Sí Porque A veces A mis seguidores Los asustan Pensando que son Cosas especiales Y esas ellas Las pueden hacer Claro Con cuidado Y con mucha limpieza ¿Sí? ¿Para qué? Para que no vaya a pasar Absolutamente nada A este Lo voy a poner En este Miren Enseñanle Acá la biela En este Aquí en esta biela Se supone Que ya está Cambiado su buje Y la biela Está libre Miren ¿Sí? No quiero que le corten Nada Para que vayan viendo Este Como se Este Se arma El Pues Este Un motor O Como se anilla Como le quieran llamar Usted Aquí Chequenle Aquí donde tengo la uña Lo de la marca ¿Sí se ve? La flecha Sí Ok Seguimos Miren Ahí está Tú le puedes pegar Con el chipote Con el martillo Con lo que tú gustes Siempre y cuando Le pegues Con mucho cuidado ¿Sí? Porque siempre me Que use esto Que use lo otro Que use Esta otra cosa A mí no me van a enseñar Cómo voy a armar Yo mis cosas Lo que yo quiero Es que aprendan Y que no me estén Molestando Por favor ¿Sí? Ahí les estoy enseñando A ustedes De todo corazón Que se les queda Alguna basura Pues hay que limpiarse Porque Tampoco no somos Dios Aquí lo voy a meter Lo que viene siendo Su empaque ¿Sí? Este es Este El número 3 Sallador número 3 O sellador Este Para aviación También lo pueden pedir ¿Sí? Aquí se le echa Poquito Este Permatex O chalac O pegamento Para Para empaques Como ustedes Lo conozcan ¿Sí? Para que no Ay que es especial No, no es especial El especial eres tú Que no te pones A trabajar Aquí te estoy enseñando Cómo se trabaja ¿Eh? Obviamente Que no haces cualidades En los talleres Grandísimos Pero El orden de los factores No te reproducto Mira ahí estoy metiendo Yo ya a mí Lo que es Mi empaque De Camisa ¿Eh? Nomás es uno Y es leve ¿Sí? Ahí así Ahora sí Voy a sacar El pistón Para Poderlo introducir Allá en la viola No le cortes Nico Quiero que vean Todo en vivo ¿Sí? Ahí le voy a poner Le voy a poner Este Su Su Este Segurito Como lo conozcan ustedes Miren ahí lo voy a poner Ahí lo voy a poner Sigue enfocando Deja traigo un desarmador Sigue enfocando ahí Ahí En cada extremo Lleva un seguro Bueno aquí se ven Las ranuras Adentro acá Y de este lado también Lleva seguro Sí Miren Ahí voy a meter de este lado El segurito ¿Sí? ¿Sí? Ahí le estoy echando Un poquito aceite Aquí miren Aquí miren Aquí ya está Esta ranura Ahí lo voy a instalar Miren Ahí va Le metí una parte Ahí está miren Miren Ahí está Como sabes que ya está bien Le das vuelta Miren Ahí está dando vuelta ¿Sí? Ok Seguimos Ahora si vete Vente acá para el motor Hijo Vente para acá Para ese lado Vente para acá Sí Ahí Si se fijan Ahí voy a meter El primer pistón ¿Sí? El primer pistón ¿Cómo sé que Que no hay problema Ni nada Porque ahí lo estoy metiendo Con pura mano Que es lo que yo Les he comentado Miren Miren ¿Sí? Para que El que le pegue Este Este Corre riesgos Sí O póngase nomás listo Porque Por todo Me lo hacen de todos Entonces Ya les dije Que la flecha Siempre va a ir Para acá Para el lado del volante Aquí está la flecha ¿Sí se ve la flecha hijo? Sí Ok Ahí va Ahí va Lo estoy metiendo Ya para Su 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 motor Miren Ahí lo estoy metiendo Las manos Como los magos Sin martillo Ni nada Miren Ahí va Miren Miren Se acomoda Ahí lo estoy metiendo Miren Miren Ahí lo metí ¿Por qué está un poquito duro? ¿Por qué? Pues es nuevo Imposible Que está flojo Pues Pues es No tiene caso Ahí enfócale Al seguro Que ya tiene Voy a instalar El otro seguro Miren En caso En caso De que se nos olvide La flecha Aquí trae Una F de fuerza Y aquí Uno como una estrellita Eso significa Que para acá Donde tengo El desarmador Va Este pistón Ahí voy Ahí lo voy a instalar Ahí lo instale Miren Como sé que quedó bien Porque se abre un poquito más Y aquí va a dar vueltas Solo Miren Ahí así Ahí lo estoy moviendo Ahí sé que ahí quedó Si Entonces Ahí lo voy a meter Con Las manos Ahí va Ahí va Ahí va Miren Estoy metiendo Con puras manos Si se fijan No he utilizado Para nada El martillo Que esto Que el otro No Ahí está Una vez Que se instaló No le cortes Hazte Para adelante Un poquito Para Ahí yo Lo sujeto Como lo sujeto Ahorita van a ver Con otro Con un Con un buje de biela Si Un buje de biela Miren Ahí lo estoy Ahí lo estoy Instalando Este no corresponde Al Motor Esto yo lo pongo Para que Se seque Mientras Esta camisa Mientras que estoy Instalando O que voy a poner Las demás Camisas Que sigue Si Si Por eso Este Este Estoy Pues Entre comillas Tardando Un poquito Pero pues Esto Así se jale Intendido O sea No creen que Todo Las cosas Este Pues salen Como uno Las espera El camaro Es el que Me ayuda Y me está Gravando Se me enoja Cuando me dice O te ayudo O te O te O te doy Las cosas Miren Ahí lo estoy Este Apretando Para que Para que El mismo El mismo Aguje Me apriete La camisa Que estoy Instalando Si Miren Ahí está Como se Que quedó Bien Que está Libre Retire Un poquito Más Ahí le voy Dar vuelta Con la Pura Mano A la Polea Y Miren Ahí voy Ahí voy Y agarro Mucha Más Ese Ahí voy Ahí voy Es que Tengo La mano Resbalosa Pero Tiene que Dar vuelta Miren Ahí va Ponle ahí Ahí donde Va el Pistón Para que Vean Como Sube Y Baja Ok Ahí va Acer Kata Ahí porque va a estar bien para la vuelta porque es nuevo, obviamente si quieren un motor viejo se lo mueven sin nada, mira ahí está para que le doy vuelta? para ver que está libre entre más vayas instalando los pistones que es lo que va a pasar? va a quedar más apretado ahí vamos a instalar este es uno, dos, este es el que instalamos es el tres, vamos a poner el cuatro si? ahí va el que quiera ver toda la anillada este, va a seguir nuestros consejos, va a seguir nuestras situaciones ahora voy a instalar el, el dos, el perdón uno, dos, el cuatro, como sé que es el cuatro? aquí con el pistón, miren, es nuevo el pistón, ahí lo voy a armar, me voy a la primera ranura que es la que me subió ahorita que es la que no se vio, miren para que vean como lo, yo anillo, miren si ven, ahí está la pegazón, ya lo voy a hacer rápido para que, no aburrirlos, miren, ahí lo puse saco los, dos, este de los que van en la tercera ranura, miren no estoy soltando aquí donde, donde está la pegazón, eh ahorita lo estamos haciendo en vivo, eh nada de que, le cortaron, que no, aquí está en vivo, eh ahí está, miren, ya, ya puse la primera ahí voy a poner, la otra como vienen pegaditas por el aceite, miren ahí lo estoy quitando, ahí voy a poner la otra ranura ya puse esta, ahí va la otra, miren ahí está, miren ahí está donde está la pegazón, la puedes poner de este lado de este lado eso no afecta para nada como le puedes hacer la prueba fácil, miren se le da, libre tiene que quedar libre, porque cuando está el pistón trabajando pum, 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 pum estos van dando vueltas entonces, que tiene que hacer que quede libre, si ahí vamos a la segunda instalación si, miren, aquí está en segunda es lo mismo que hicimos en el primero, eh pero ya se lo estoy diciendo más rápido para que no decir que, no le dije, miren el escaloncito aquí trae el top, miren, aquí así ahí va la segunda ranura, eh ya no le voy a decir que para que sirve, ni nada, para no abrirlo ahí va, miren, ahí lo estoy instalando ahí lo estoy instalando, miren que, muchas van a decir que existe el anillador sí, sí, sí existe y mi respeto es porque lo utiliza pero en mi caso yo no lo uso le estoy diciendo, como están viendo como yo trabajo que son unas pinzas especiales, no? sí, ahí las tengo, pero yo no las uso inclusive me las han regalado los de las refaccionarias este es el tercera ranura la primera ranura, miren esta es la marca del top sí, para no aburrirlos entonces, miren, ahí ahí lo estoy anillando, miren les doy vuelta sé que están libres esa es la comprobación si ya puse este de este lado para para el lado de aquí del perno pongo el otro para el otro lado, miren encontrado encontrado, sí? entonces así es como yo este, este anillo, miren aquí le voy a echar aceite a la camisa nueva ahí le estoy echando aceite, para qué? para cuando entre los anillos les vale un poquito, eh? aquí voy a aflojar el anillador ahí va, miren el que quiera anillar él mismo y este, vea este 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 siempre que quede lo más pegado del anillador para acá para abajo para que comprima los anillos, eh? porque hay que también saber anillar eh? miren ahí, ahí estoy En vivo Ahí está en vivo Miren, aquí Como sé que va para La otra parte que Que falta Para la camisa De media luna Aquí Miren Ahí lo voy a meter Ahí te voy a meter ¿Dónde está el chipote? Se cayó en el suelo ¿Se cayó? Bueno, no hay problema No Ya, hay que seguirlo aquí O sea Con lo que le pongo Nada más aquí Con cuidadito Miren, con cuidadito Ahí ya cerró bien Ahí va la flecha Para la donde Lo voy a montar ¿Sí? Para que no lo muevan tanto Miren ahí Ahí nada más Le hago unos golpecitos leves Miren Miren Yo lo metí ya Miren Ahí está metido ¿Sí? Ahorita porque Se soltó el chipote Pero eso no interesa El que sabe trabajar Este, no necesita tanto Ay, que necesitas Una piedra Una cosa especial Que necesitas una cosa Una cosa especial Es para ti Que no sabes Pero Este Esos que siempre Me critican Siempre Es porque Nada más Están molestando Como que Nada más Están dioses Yo lo que quiero Es que aprendan Para que vean Como se Andilla un Un carro ¿Sí? Ahorita No me fijas Donde quedó El chipote Pero No afecta Nada Ahí está El empaque Ahí está Sigue el empaquito Miren El empaquito Ahí falta el empaque Miren Ahí va el empaquito Ahí se instala el empaquito Ahí se instala el empaquito Ahí lo voy a ponerse seguro Pero mientras Lo voy a usar Tanto aceite Para que resbalen Lo que es El El este Para que resbalen Lo que es El 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 buque de biela ¿Sí? O de pistón Como ustedes lo conozcan Porque Siempre Están Con que Se llama así Se llama así Obviamente Que me tengo que equivocar Porque soy ser humano Señores Si fuera un dios Pues no estuviera aquí Estuviera en la NASA Estuviera en otro lado Trabajando Pues aquí me puso Dios Pues aquí hay que trabajar Y no me arrepiento Yo de la vida ¿Sí? Él es gracias de Dios Que tienen Vida y salud Esas personas Que siempre Se están quejando Miren Ahí la La Flecha Y fíjense Aquí va Va en el Lo chato Porque va a entrar así Para acá Para el lado De El volante El volante Entonces Tengo que meter yo El Lo que es el buje Aquí miren Aquí lo estoy metiendo Libre Pero que voy a hacer Voy a poner primero Su segurito Porque ya no voy a poder Meter la mano ¿Sí? No, no Ya lo puse Miren Ya vean Para que Para que vean Como pasan las cosas En vivo Miren Ahí está ya ¿Sí? Entonces Para el que quiera ver Este video ¿Sí? ¿Sí? Gracias.